Este es el centro de Kharkov, tras meses de bombardeos rusos. Negocios, iglesias, casas y manzanas enteras destruidas. Tras la retirada de las fuerzas rusas, los residentes regresan. La reconstrucción de su ciudad será una tarea monumental. Este equipo de voluntarios extranjeros y arquitectos locales crea modelos en 3D de los cimientos de monumentos dañados o destruidos en Kharkov. Documentan lo que había para poder reconstruirlo. No será un trabajo rápido. No bastará con uno o dos años. Todo está destruido. No hay que olvidar que algunos de estos edificios son patrimonio histórico y no pueden reconstruirse con métodos básicos. En las afueras de Kiev, en la localidad de Makariv, la gente repara sus casas a la luz del día. En cuanto las fuerzas rusas abandonaron la zona, se pusieron manos a la obra. Queremos hacer pequeños arreglos. Luego repararemos los edificios institucionales para poder abrir las escuelas y los jardines de infantes. Después reconstruiremos las casas particulares y los edificios de viviendas. Pero, ¿cómo se financiarán las obras? La economía ucraniana está en ruinas. La Unión Europea ha prometido unos 10.000 millones de euros en ayudas, pero eso no cubre los cientos de miles de millones que serán necesarios para reconstruir la infraestructura clave y las viviendas. Aunque Ucrania necesitaría un nuevo plan Marshall para reactivar su economía, aún carece del apoyo necesario para ello. Para financiar la reconstrucción, se propuso utilizar activos rusos confiscados. Pero esa idea aún no se ha puesto en práctica.